Pues le damos ya la bienvenida a nuestras dos protagonistas de hoy, nuestras dos expertas, nos acompañan Manuela Pascual Alonso, muy buenas Manuela, y nos acompaña también Victoria Clérigo Gatón, muy buenas. Las dos formáis parte del equipo de orientación educativa y psicopedagógica de Zamora I y prestáis atención tanto a los centros de Zamora Capital como de la zona rural, a los niños, a los familiares, de forma directa, y también el asesoramiento de los centros que os piden ayuda. Y vamos a hablar de Mindfulness, que ya el año pasado nos adentrábamos en este mundo, pero decía que todavía, todavía, nos empieza a sonar el nombre, pero todavía no sabemos muy bien definirlo. ¿Cuál es la definición que le damos a esta palabra inglesa? Mindfulness es una palabra inglesa que es la traducción de la palabra sati, que procede del sánscrito. Mindfulness fue un término introducido por John Kabat-Zinn en Estados Unidos en el año 1979, pues creó un programa de control del estrés basado en técnicas de meditación budista, pero lejos de cualquier idea religiosa o espiritual. Digamos que occidentalizó lo que es la práctica de la meditación budista. Él era profesor de yoga y era estudioso del tema, entonces lo adaptó a enfermedades mentales clínicas. Y todo eso ha ido derivando en ampliar un poco el campo de actuación de esta técnica y ahora ha llegado a la educación con mucha fuerza y se está incluyendo en muchos programas de educación emocional y mucha terapia educativa. Ya has apuntado algo de dónde procede y cuál es el origen de esta práctica y cuál es el camino, lo hemos occidentalizado, podemos decir esto. Del budismo, le quitamos todo lo que huele a religión, que ahí también hay otro debate sobre el budismo, y lo aplicamos aquí. ¿Cuál es la edad de los niños condiciona, porque hablamos siempre de los pequeños, está muy enfocado esta sección a los tutores, a los padres, a todos los miembros de la familia, pero siempre enfocado a cómo les educamos. ¿Cuál es la edad que condiciona a los niños para hacer mindfulness? ¿Tenemos una edad? Los niños pequeñitos son atención plena totalmente. Los niños aproximadamente hasta los 5 años viven continuamente en el presente, no son como nosotros los adultos que nos vamos al pasado, nos vamos al futuro y tenemos que ubicarnos en ese momento presente. Ellos son atención plena. Cuando nosotras en los colegios trabajamos en infantil, hasta la edad de 5 años, las prácticas son más sencillas, porque los niños entran muy bien a todo el tema de la meditación. A partir de esta edad se aprovecha para practicar lo que es la vía más formal de la meditación, que requiere un espacio concreto, un tiempo concreto, porque, como decimos, al ir creciendo, esta naturalidad de estar en el presente se pierde y es necesario trabajarla con la práctica formal. Aprovechamos ocasiones que tengan que ver con el tema de la convivencia del aula para mejorarla, tema de tareas escolares dentro del centro, tema de tareas escolares para casa, es decir, un amplio abanico de situaciones en las que se puede trabajar y mejorar. ¿Cómo pueden los papás, las mamás, incluir esto del mindfulness dentro de la vida familiar, de lo que hacen con los peques? Yo creo que la forma más sencilla es que ellos practiquen, porque es así, se lo decimos también a los profesores, si un profesor quiere conseguir un clima de aula más relajado, más extendido, con niños más atentos, él tiene que saber lo que supone ese proceso. ¿Por qué? Porque aprender a realizar atención plena, momentos de atención plena y meditación formal parece sencillo, pero no lo es, porque la mente está llena de pensamientos, siempre estamos pensando, es más, no sabemos lo que vamos a pensar dentro de cinco minutos, nadie puede controlar lo que va a pensar dentro de ese corto espacio de tiempo, cinco minutos, entonces, y además los pensamientos se encadenan unos a otros, lo que es el pensamiento rumiante, o sea, de un pensamiento te vas a otro, a otro, a otro y empiezas, estás meditando en un ambiente tranquilo, te distraes con algo y ese pensamiento te lleva no sé dónde, hasta que te das cuenta que estás distraído tienes que volver a la meditación. Pedir a un niño que, digamos, sea hábil para gestionar todo eso, sin haberlo practicado el adulto, el padre en este caso, es muy complicado. Entonces, aparte de crear un ambiente para que el niño se ponga a meditar, se siente o trabaje ese aspecto de su personalidad, de su carácter, el padre, si sabe qué es eso, puede enseñar mejor a su hijo, obviamente. Claro que sí, así que nos tenemos que poner a practicar todos. ¿En qué consiste? Habéis dicho, la práctica formal a partir de los cinco años, algo como más serio, con un espacio, ¿en qué consiste la práctica formal? Bueno, pues la práctica formal consiste en, inicialmente, adoptar una determinada posición, que denominamos la posición de Buda. Podemos hacerlo en el suelo, sobre un cojín, pervaleciendo la espalda recta, en una silla, la espalda erguida, los pies en el suelo, las manos sobre el regazo. Si pretendemos trabajar lo que es la respiración abdominal, podemos hacerlo en el suelo, tumbados, que es un momento ideal para trabajar los diferentes anclajes. Anclajes es en qué nos centramos, en qué prestamos, qué hacemos objeto de nuestra atención. Cuando trabajamos los anclajes con los niños, pretendemos llegar a que el anclaje sea el propio cuerpo y la respiración, pero tenemos que darle alguna pauta, porque si no, esto no es fácil el que lo hagan ellos solos. Como padres en casa, pueden diseñar, tener claro qué actividad van a trabajar con los niños, para irla practicando una y otra vez, haciendo alguna pequeña introducción de alguna novedad en la práctica. Y también ellos, lo que es importante, previo al empezar toda la práctica formal, es explicarle en qué consiste, en tratar de conseguir por parte de los niños un cierto compromiso, de participar de una forma activa en la práctica, y también desmitificar un poco lo que es toda la parte de la posición, de la asociación de mantras, que hay veces que tienen un toque gracioso, un poco se sienten ridículos cuando empiezan a meditar. Y bueno, en definitiva, son los papás los que de alguna manera pueden abordar estos temas, para que el poner en práctica la parte formal de la meditación sea más sencillo para ellos. Esta es la forma de empezar, decías anclaje, es el objeto, que el objetivo es que sea nuestro propio cuerpo, pero sobre lo que vamos a centrar nuestra atención. El objetivo último es que el punto de anclaje final sea solo la respiración, es decir, que el 100% del tiempo empleado en lo que es un espacio, un tiempo de meditación, tu respiración te sirva de eje, tu atención esté en tu respiración, eso es muy difícil. Para los niños, ¿cómo empezamos? Primero, utilizamos para que se acostumbren a mantener el foco de atención hacia algún sitio, su propio cuerpo, por ejemplo, ejercicios de yoga, todo lo que es la propriocepción, masajes, bueno, una serie de ejercicios que puede haber alrededor lo que es el cuerpo. Después podemos pasar al foco, poner el foco de atención en los sentimientos, como el sentimiento se refleja también en el cuerpo, que también hay una unión ahí, ¿no? Entonces, que focalice el niño la atención a un sentimiento de alegría, de pena, de tristeza, que es muy identificable para él y muy fácil de poner ese foco de atención. Pero hay que mantener lo que es la conciencia mindfulness, es decir, no juzgar lo que está sucediendo, el niño no es ese sentimiento, el niño es todos los sentimientos, ¿no? Pero que no se personalice, que no se identifique solo con eso, sino que lo observe. Entonces, por eso es importante que el padre también haya trabajado esto a nivel de, porque puede guiar mejor al niño en los procesos de meditación en casa. Entonces, el foco de atención puede ser el cuerpo, pueden ser los sentimientos, y a medida que van creciendo los niños, los pensamientos, el pensamiento creativo, y finalmente, el 90% o el 100% del tiempo, la respiración pura, que es el objetivo final. Y silencio, ¿no? Que esto a veces nos falta mucho en casa, y más con todas las pantallas que tenemos encendidas. Es que los niños no saben estar en silencio. Es que parece que el silencio asusta. Entonces, claro, pedirle a un niño que esté, pues de seis años, seis minutos en silencio, es un reto importante. Pero a ver en qué familia con dos niños de seis de diez años hay durante el día, durante la tarde, seis minutos de silencio. Es algo que tenemos que familiarizar a los niños con el silencio y con la quietud. Porque otra parte fundamental es que aprendan a percibirse en quietud. Que es algo que nuestros niños no están acostumbrados. Es algo que aporta el propio autodescubrimiento. Y ahí florecen muchas cosas. ¿Es fácil coger el hábito de practicar mindfulness? Pues inicialmente no es fácil. No es fácil porque, como nos dice Victoria, trabajamos cosas que no estamos acostumbrados a hacer. Entonces, al principio cuesta. Es una práctica que es sencilla, pero que requiere constancia, requiere conocimiento de la misma. Hasta que, a medida que lo vamos trabajando, se constituye un hábito. Y una vez que ya pasa a ser un hábito, es fácil. Como cualquier situación que queremos generar esa situación de trabajo con hábito. Pero inicialmente cuesta por eso, porque tenemos que reservar un tiempo, reservar la constancia a lo largo de todos los días de la semana. Recomendamos buscar un lugar en el que nos sintamos cómodos, tanto padres como niños, para hacer la práctica. Entonces, todo ese conglomerado de requisitos iniciales, y lanzarnos a empezar la práctica, es un poquito más costoso, pero como digo, una vez que el hábito se genera, es sencillo. Es decir, al principio nos tenemos que poner el reto de hacerlo, la obligación de hacerlo todos los días, y después se nos va a convertir en un hábito, pero hay que hacerlo así, pues como todo, el deporte, estudiar, todo, hay que primero ponerlo para después cumplirlo, y después ya poco a poco ya nos va a hacer falta en nuestra vida. ¿Cómo preparamos ese lugar que tenemos que escoger, y ese momento propicio, para que no nos lo saltemos, para que cada día podamos dedicarle unos minutos? Hombre, puede ser muy útil incorporar la práctica de Mindfulness en casa, antes o después de una actividad que se haga todos los días, con lo cual es más fácil incluirlo en la rutina diaria, si los niños mediendan todos los días a una hora determinada, pues incluirlo antes o después, o antes o después de hacer los deberes, o en los descansos de hacer los deberes, o antes de acostarnos. Hace poco hemos intervenido con un caso en el que un niño tenía problemas para dormir, porque estaba bien tranquilo, etcétera, entonces, el momento ideal se eligió por parte de los padres, en el equipo de orientación, antes de dormir, entonces se dio unas pautas de las visualizaciones que tenía que hacer el niño para estar tranquilo y sereno al momento de acostarse, y poco a poco, en tres o cuatro semanas, se ha conseguido que el niño ya, por lo menos, sea capaz de dormir, con la puerta de su dormitorio cerrada, sin necesidad de ir a dormir a la cama de los padres, porque el niño tenía mucho nerviosismo y mucho miedo a la hora de quedarse dormido, pues el mejor momento, depende del caso, en este caso ha sido antes de ir a dormir. En otros casos, en los que a lo mejor se combina el mindfulness para mejorar hábitos de estudio, pues se incorporan momentos de atención plena antes, durante y después de la tarea de estudio. En casos de hiperactividad o impulsividad, se recomienda introducir más momentos, micromomentos a lo largo de todo el día, para que el niño tenga esa conciencia de que necesita parar, pues antes de salir de casa para ir al cole, en el recreo, a lo mejor antes del recreo, después del recreo en el colegio, después de comer, durante la tarde, también otro pequeño tiempo, y antes de ir a dormir. Ahí serían más micromomentos a lo largo de todo el día. Así que para cada necesidad, pues también adecuar esta práctica, esta práctica que repetimos que al final el objeto de atención va a ser la respiración. Ese es el objeto principal. Y siempre decimos, los niños, decíamos, el padre o la madre tiene que, o los dos mejor, tiene que conocerlo para poder explicarlo mejor. Pero también porque si lo hacemos los mayores, los peques también repiten todo lo que hacemos, lo decimos cada día, yo creo, cada semana. Vale más un ejemplo y un modelado de los padres que te digan, con tus padres. Ponte a hacerlo, ponte a hacerlo. pues si ves a tu padre que lo hace, que lo practica, a tu madre, o hay un ambiente que es proclive para que se realice, va a ser mucho más sencillo y más natural. Además, el tema del aprendizaje por imitación es una constante en la vida diaria. Nosotros a nuestros hijos le transmitimos lo que directamente queremos y lo que indirectamente no. Y nos sorprendemos como a veces hablan como nosotros, como repiten gestos, como que nosotros hacemos, con lo cual, si nosotros como adultos y como modelos, estamos practicando, y tenemos un estilo, unos hábitos, ellos por imitación van a hacer lo mismo. Claro, así que volvemos a repetir la importancia de que nosotros somos el ejemplo y demos ejemplo. ¿Cuáles serían los ejercicios, o de cuántos minutos estamos hablando, concretos, para decíamos, a partir de los seis años, más o menos, hasta los diez, los doce? Nosotros siempre recomendamos, y se recomienda así, inicialmente, que sean unos pocos minutos por el tema de no agobiar, no agobiarse los padres, no agobiarse los niños. Hay una tendencia a decir que se emplee un minuto por la edad del niño, es decir, un niño de seis años, que empiece practicando seis minutos, un niño de siete años, siete minutos, y así sucesivamente. Pero, nosotras, la recomendación que hacemos siempre, es empezar con unos minutos, de tal manera que uno se sienta cómodo. Utilizar un temporizador, para no agobiarnos con el tiempo, para no pensar, he estado mucho tiempo meditando, o no, al contrario, llevo muy poquito. Tomamos una referencia externa del tiempo, que nos guía, nos acompaña, nos facilita el regular el tiempo, y a la vez, bueno, pues el tiempo en sí, como nosotros nos sintamos cómodos, de cara a ir aumentando la práctica, de tal forma que lo recomendable, bueno, pues una tendencia a hacer prácticas de diez, quince minutos diarios, finalmente, una vez instaurado ese hábito. De diez a quince minutos, eso ya cuando ya seamos expertos, que podamos dedicarle ese tiempo, porque ya controlamos muy bien. ¿Con qué empezamos con los niños de seis años? Que decíamos que, si el objetivo es fijarse en la respiración, pues eso, un niño de seis años, durante doce minutos callado, pues prácticamente imposible. ¿Cómo empezamos a que ellos fijen su atención en algo concreto? Podemos utilizar objetos externos, para que focalicen su atención ahí, a la vez que les vamos dando pequeñas instrucciones, de que controlen la respiración, que observen cómo respiran, que observen en qué estado están, si están tranquilos, nerviosos, pero focalizando la atención siempre en un objeto externo, y lo que también funciona fenomenal es la práctica del movimiento controlado y el yoga es un claro ejemplo. Además, no hay que olvidar que el yoga, claro, tiene un origen oriental, también está muy relacionado con las costumbres budistas y zen. Entonces, el yoga implica lo que es el procesamiento atencional, estar recibiendo una información mental, porque son ejercicios normalmente pautados por un externo, por un adulto, e implicas el movimiento. Al focalizar la atención en el movimiento, claro, y no solo estás prestando atención al objeto externo, sí que estás interiorizando la atención, se ponen en marcha como los dos hemisferios, simplificando un poco, y se generan más endorfinas. Entonces, es un ejercicio muy completo, y que garantiza más relajación, en el caso de niños pequeños, que es solo cuando se trabaja la atención sobre un objeto, o sobre la respiración. Entonces, el movimiento, yo creo que es clave para trabajar la atención plena, en las edades más tempranas. Así que, movimiento, yoga en este caso, que es, ya saben, patrimonio de la humanidad, así que, por algo lo es, por algo lo será, y que podemos, eso, los mayores, también beneficiarnos de todo esto. Hablábamos de, el objeto, el movimiento, que nos va a ayudar muchísimo, y las emociones, lo decíais antes, ¿cómo identificamos con los peques esas emociones? Pues, con los, con los niños tenemos muchísimas actividades, con las que, a través de las cuales podemos trabajar emociones, a través de las cuales podemos identificar, todo el amplio abanico de emociones, que vivimos a lo largo del día, a lo largo de diferentes situaciones, algo que, que nosotras, hacemos hincapié en los colegios, es el tema de las emociones negativas, también, porque, hay una cierta tendencia, a que de las emociones negativas, se habla menos, o la rechazamos, pues no, tenemos que enseñar a los niños, a identificar esas, esas emociones, a identificar cuando tengo rabia, cuando tengo pena, hay alguna actividad muy bonita, en la que, cuando esas emociones afloran, en, en determinadas situaciones, a lo largo del día, reconozco que estoy así, abrazo la pena, no la juzgo, no me siento bien, pero he identificado, esa, esa emoción en mí mismo, una vez que la identifico en mí mismo, también, puedo tratar de identificarla en los demás, y, bueno, las conozco, y a la vez voy, un poco, el, manejándome con ellas, una técnica que, a los niños les gusta mucho, y que las emociones se trabajan muy bien, al igual que también la respiración, son las visualizaciones, con visualizaciones, por las que nos movemos, pues un poquito para, imaginándonos el bosque de la tranquilidad, imaginándonos un colchón de plumas, imaginándonos el lago y la piedra, bueno, imaginándonos situaciones a las que llevamos los niños, y, en ellas, desde una relativa calma, se trabajan muy bien, y ubicamos emociones. Pues eso para los más pequeños, decíamos a partir de seis años, cuando vamos creciendo, a partir de los ocho, ¿qué ejercicios concretos podemos hacer? Bueno, se abstrae un poco más, el tipo de información, y el tipo de procesamiento mental, que tienen que hacer los niños, por ejemplo, podemos trabajar, con identificar sensaciones físicamente, y, elaborar un pensamiento, un discurso verbal, para que el niño, aprovechando ese momento de quietud y de silencio, profundice, y surja un autoconocimiento, es que surge, porque es así, el pensamiento, muchas veces está, nuestro pensamiento está condicionado, por lo que creemos que los demás piensan, de una situación, de mí, de una interrelación, de un conflicto, etcétera, entonces, en estos casos, cuando se pone el foco de atención, el punto de anclaje, en lo que es el discurso verbal, el pensamiento, interno, es muy útil, para trabajar conflictos internos, conflictos de aula, no se me olvidará el caso de una niña, que tenía un conflicto, bueno, pues de identidad, y un complejo físico, y sin elaborar ninguna terapia alternativa, ni ningún programa específico, ella misma, a base de trabajar ese autoconocimiento, con pequeños mensajes que se le daban, supo saber cuál era la raíz de esas dificultades, porque eran suyas, era un problema de autoconcepto, entonces, en esa quietud, y en ese silencio, los niños tienen un espacio, para realmente reflexionar, parar, y que surja de ellos una respuesta, que muchas veces, están acostumbrados a que les llegue de fuera, pero que son muy capaces, de hacer ese trabajo, y que a través de la quietud, y el silencio, aflora en ellos. Solo con casi cinco minutos, puede ser, este parar, este pensamiento, con eso. si el niño está bien pautada, la técnica del niño, está bien guiado, sí, perfectamente. Y la respiración, que hablábamos antes, de que los peques ya, hay que facilitarse un poco, a partir de los ocho, nueve años, sí que ya, empiezan a ser más conscientes, de que el objetivo es eso, centrarse en la respiración. Sí, sí, bien pautado, y con un entrenamiento, sencillo, pero constante, sí que son capaces, de identificar, qué tipo de respiración tienen, si es más clavicular, más abdominal, no es hacer el control, controlar la respiración, sino dejarse fluir, identificando un poco lo que va surgiendo, a nivel corporal, y a nivel mental. Entonces, lo que hay que tener es una mente muy abierta, no tener juicio, que el niño no tenga miedo, que si lo está haciendo, si está haciendo una respiración clavicular, no tenga la sensación de que lo está haciendo mal, sino que ese mismo proceso va a ir, a través de la atención plena, va a ir relajándose, y la respiración va a ir cogiendo su propio ritmo, eso hay que pautarlo desde fuera, pero fuera juicios, o sea, que el niño se lance, con una guía externa, y todo va a ir saliendo, lo que hace falta es la constancia. O sea, eso es lo más importante. Sí, luego hay mucho material, también. es lo que os iba a preguntar, que dónde nos apoyamos, porque, claro, nos lo contáis vosotras, que sois expertas, y decimos, ojalá nos dieran unas cuantas clases, para saberlo, podemos buscarlas, pero también tenemos otros medios, para saber de qué hablamos. Sí, por ejemplo, para trabajar todo el tema de la respiración, que ya lo trajimos cuando estuvimos la vez pasada, nosotras recomendamos el libro de Respira, de Inés Castellblanco, guiado a través de un cuento, que es una forma fácil, de que los niños participen en las actividades, y las comprendan, los diferentes tipos de respiración, para, bueno, pues practicar, como dice Victoria, y ubicar la respiración clavicular, abdominal, torácica, es decir, es un manual muy práctico, que nosotras recomendamos mucho a los papás, y que una vez que ellos los han trabajado, el feedback que recibimos del libro, es muy positivo, es un libro facilito de seguir, muy aceptado por los niños, y que los resultados para el trabajo, de todas las técnicas, y todo el enfoque de la respiración, es muy útil. Si te das cuenta, por ejemplo, en esa lámina, combina lo que es la respiración, inspira, pausa, expira, con movimientos corporales, eso puede ser, pues algo extraído de alguna sana de yoga, o similar, vamos a enseñar la portada del libro, aquí está, respira, y nos decís que tiene muy buenos resultados, muy fácil y con buenos resultados, este es el libro, tenemos unas cuantas más, ahí está, contadnos más materiales, por ejemplo, este otro que también viene con fichas, plantando semillas, la práctica de mindfulness con niños, de Tirnat Han, entonces viene con pequeñas láminas, que preparan al niño, vamos a que las puede trabajar los padres en casa con los niños, y preparan lo que es la meditación, luego viene con un CD, con canciones y meditaciones, asociadas a cada una de las fichas, y es algo muy didáctico, muy sencillito, pues se puede trabajar uno cada día, por la tarde, por la noche en casa, y bueno, pues vienen, son libros que están muy bien hechos, porque tienen una fundamentación teórica, tienen muchas metáforas, muchos cuentos, y a los padres es una cosa que también les sirve mucho, para su propia formación, y para poder trabajar con los niños. Plantando semillas, plantando semillas, más cosas, tranquilos y atentos. Es tranquilos y atentos como una rana, que la vez pasada cuando estuvimos, trajimos el manual, del que nosotras siempre recomendamos la parte práctica, el CD, que tiene meditaciones guiadas, hemos introducido en el trabajo también la parte, la guía práctica que ha editado la misma autora, en la Insel, y tiene, incluye las grabaciones, en un formato similar al que trae el manual, con una parte muy práctica, para trabajar todo el tema del control de la respiración, de la quietud, de la calma, el botón de pausa, es decir, un libro fundamentalmente práctico, es un libro de una edición más reciente, y que, bueno, que lo que hemos ido conociendo y trabajando, pues muy útil y práctico, porque ya es ponernos con las manos en la masa. Fenomenal. Y tenéis por aquí, aparte de otro libro, como unas fichas, Estas fichas son de juegos de yoga, entonces son muy útiles también para trabajar en casa, porque explican muchísimas posiciones asanas de yoga, aquí por ejemplo, la respiración del oso, para trabajar el descanso y el equilibrio, pero por detrás, nos vienen las pautas para poder trabajar, tipo de cuento, metáfora, para poder trabajar a nivel imaginativo con los niños, pues bueno, mezclan un poco todo, la metáfora con el oso, la posición y la información para los padres, viene acompañado de un libro también, y hay muchas, hay muchas asanas y muchos ejercicios. ¿Y este último libro que tenemos para que recordarlos todos? Sí, es de Luis López González, que estuvo aquí hace unos cursos dando unas meditaciones, unos cursos en el CECIE, Meditación para niños, que viene al final, esto no trae CD, pero viene un enlace a una web, para poder conectarte allí, y te bajas las meditaciones, y se trabajan muchas cosas, son pequeños sketches, pequeños ítems, y bueno, por ejemplo, vamos a elegir uno, tenemos aquí señalado, por decir uno, por ejemplo, la postura, entonces hay un apartado dedicado a la postura, y bueno, se va leyendo, los papás pueden ir leyendo, y luego hay audiciones que corresponden con las meditaciones, que se trabajan, aquí práctica, por ejemplo, dime cómo te pones y te diré qué sientes, las estatuas emotivas, stopping, bueno, pues diferentes ejercicios para trabajar la postura, en este caso. Una postura con los niños, dedicada a los niños. Algún, dime, dime, Luis López González, es el autor del programa Treva, un programa, bueno, pues dentro de la práctica de Mindfulness, hay múltiples autores, hay diferentes programas, con módulos ya establecidos, en los que luego, bueno, pues una vez que te pones a practicar, introduces tu propia flexibilidad sobre el programa, pero el programa Treva es un programa que se emplea mucho en educación, con adolescentes, Luis ha trabajado mucho en institutos, también en colegios, y en este libro, él hace una aplicación puramente práctica, todo son actividades prácticas, de ese programa previamente diseñado por él. ¿Alguna recomendación rápida para buscar en YouTube? En YouTube, que hay algunos canales. Ahora mismo, por ejemplo, un vídeo muy sencillito para trabajar en casa, Tranquilandia, sí, 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 es un vídeo que sale enseguida en YouTube, lo pones ahí, Tranquilandia, les gusta mucho a los niños, y es un acceso rápido para trabajar una pequeña meditación con los niños. De Yolanda Calvo. De Yolanda Calvo, muy bien, una autora también a investigar, ¿no? De Mayfunes, sí. Bueno, Manuela y Victoria, muchísimas gracias, lo necesitamos todos, antes de empezar, yo misma, o sea que les invitamos a todos a que eso, sin prejuicios, nos pongamos a conocer, y sobre todo, tengamos esa constancia para poder hacerlo, que nos va a ir todo mucho mejor, vamos a ver la vida de otra manera, ¿no? Seguro. Muchas gracias por venir. A ti. Cerramos Escuela de Familia.